Miren señores, ayer se estaba jugando el partido número 3 entre los Lakers de Los Ángeles y el combinado de los cohetes de Houston. Y tengo que decirlo, el que sigue este programa, el que vio el programa ayer y vio el juego luego en la noche, sabe que todos los puntos que señalamos aquí se dieron al pie de la letra. Y tú me puedes decir, bueno, tú tienes una varita mágica. No, simplemente uno se preocupa por brindarle a usted como fanático, que es mi cliente, el mejor producto posible. Y eso solamente se logra indagando, estudiando y obviamente escarbando, profundizando para que usted se lleve la mejor información posible. Pero no la información de que fulanito ganó, sino un comentario que le agregue valor a esa información. El que tenga tiempo, cuando acabe este programa, pase por mi canal de YouTube y búsquese el último video que yo hice, que se titula, lo que deben hacer tanto Lakers como Houston para ganar el juego número 3. ¿Qué yo dije que debía hacer Houston? Yo dije que Houston debía alternar dos o tres triples y penetración, porque dije que cada vez que Houston machacaba la pintura, la probabilidad de ganar los partidos eran muy altas. Hablé de la serie tan reciente contra Oklahoma cuando lo hicieron. Hablé del partido número 1. Y dije que Houston debe machacar la pintura y limitar tanto a LeBron como a Anthony Davis de pisar la misma. Dije por parte de los Lakers que insistentemente LeBron y Anthony Davis debían machacar la pintura. Y que debía aparecer otro que no se llama LeBron ni Anthony Davis y aporte de manera perimetral. Ese otro ayer fue Rayon Rondon. Pero ¿qué estuvo pasando cuando Houston estuvo atacando la pintura? Yo hice mis apuntes de entre partidos para que no se me vaya a escapar ninguna observación. Oigan esto, señores. Los Lakers le pusieron un candado a la pintura de Houston. Oigan cómo comenzó Houston los primeros dos parciales de ese partido de ayer número 3. Houston, señores, empezó anotando 36 puntos en la pintura en la primera mitad. Esos 36 puntos significaban una mayor cantidad que el juego completo número 2. Para que vean que la clave es la pintura como yo decía ayer. Y está la prueba ahí en YouTube. Usted puede ir y buscarlo y verlo dos o tres veces. Dale palanta para atrás. Yo no lo puedo editar. Está ahí. Y compruebe si lo que yo le estoy diciendo hoy que yo dije ayer fue verdad o fue mentira. Luego de que los Lakers le permiten a Houston 36 puntos y que Houston está dominando el partido porque está machacando la pintura. Pusieron un candado. ¿Qué pasaba en la segunda mitad? Bueno, de 36 solamente le permitieron 10 en la segunda mitad de lo que tiene que ver puntos en la pintura. Porque la pintura es la clave. Todo se trata de la defensa. Oigan esto. Los Lakers, señores, limitaron a Houston en la segunda mitad a solamente 38 puntos. Luego de que le permitieron 64 en la primera mitad. En la primera mitad Houston lanzó para un 57%. Luego los Lakers pusieron un candado y lo bajaron a 35% de campo. Houston empezó el partido lanzando para 43% de triple. Luego los Lakers le bajaron a un 38. Pero ¿qué es lo más importante? En el último cuarto, en los dos últimos periodos, dígase del juego número 2 y del juego número 3. Oigan, el más o el más o el menos, el diferencial que tienen los Lakers con respecto a Houston. Más 17. ¿Qué quiere decir eso? Que los Lakers están cerrando mejor los partidos a nivel de defensa. Y se lo acabo de demostrar. La pintura fue la clave. Los Lakers ayer volvieron a anotar más de 50 puntos en la pintura. Anotaron más de 50 puntos en el juego número 2. Y anotaron más de 50 puntos en el juego número 3. Sin embargo, en el juego número 1 solamente anotaron 40. Y perdieron. La pintura es la clave porque los Lakers ni ningún equipo que juegue contra Houston se puede dar el lujo de que te maten en triples y que te maten en la pintura. Y tal como lo analizamos en el día de ayer, tal cual pasó. Porque cuando Houston estaba haciendo lo que sugerimos aquí, estaba ganando. Y cuando los Lakers empezó a evitar eso que estaba haciendo Houston, siguió machacando en la pintura a la ofensiva, apareció Rondo Catano del partido. No hay magia, es análisis. Y lo dijimos ayer. Gran trabajo de LeBron James en la primera mitad, anotando 29. Ah, pero Manuel, el tipo se cayó en la segunda. Solamente metió 7. El que diga eso no vio el partido. El que dice eso, si vio el partido, entonces no... Entonces desconoce lo que estaba viendo. Porque lo que hizo LeBron James ayer en términos defensivos fue épico. Épico en el partido completo, específicamente en esa segunda mitad. Porque LeBron ha tenido que ser el baluarte defensivo en el perímetro, el protector del aro en muchísimos momentos. Ayer que se fueron con la alineación pequeña, crédito a Frank Bockel, y crédito a Houston, que hicieron que Bockel ajustara. Ayer se fueron con la rotación pequeña, LeBron como centro. Cuatro tapones, tres en la segunda mitad. Cuatro en la segunda mitad, perdón. Westbrook, Eric Gordon, Harding, Austin Rivers. El tipo hizo de todo ayer, porque si usted le quitaba esos 29 puntos de LeBron James en la mitad, hace rato que Houston hubiese sacado una mayor ventaja. Vieron que los 29 puntos eran importantes, pero es un equipo. En el tercer cuarto vino Anthony Davis. Metió 12 en la segunda mitad, pero metió 10 en el tercer cuarto. Que LeBron empezó un poquito apagado, solamente metió 2. Pero ya el daño estaba hecho, y defensivamente hablando, fue el mejor jugador del partido, LeBron James. Aparte de los 36 puntos. En el último cuarto vino Rayo Rondo y metió 12. Es un equipo, todos los aportes son importantes, pero nadie puede negar que el tipo más influyente del partido fue LeBron James en ambos lados de la cancha. Señora, no es fácil tener que estar de un lado a otro, ajustando en el triple, tomar los rebotes, proteger el aro, agenciarse su propia ofensiva y generar para otros. Un tipo con 17 años en la liga. Ustedes ven que LeBron juega 4 minutos a esa intensidad y hay que sacarlo de una vez. Porque ese equipo de Houston te expone a nivel de estamina. Y ese es el gran mérito que tiene Houston. Houston. Y para mí, repito, la clave sigue siendo la pintura. El que controle la pintura. Cuando hablo de pintura, hablo de puntos en las pinturas anotados. Hablo de puntos en la pintura permitidos. Hablo de rebotes. Todo lo que englobe. Y tapones. Todo lo que englobe la pintura. Y por eso entiendo que los Lakers, por eso ganaron ayer. Y otra vez diciendo, y digo lo mismo. Señores, no digan que los Lakers son un equipo malo defensivamente. Que hay mucha gente que lo ha repetido eso. Y usted se lleva de eso. No se lleve. Cuando alguien le diga algo, usted compruébalo usted mismo. Para que usted sepa si el que le está hablando tiene veracidad o no. Se han pasado la burbuja completa diciendo que los Lakers son un equipo malo defensivamente. Dios mío. El tercer, la tercera mejor defensiva a nivel de eficiencia en la NBA. Son malos defensivamente. El octavo mejor equipo defendiendo el triple. Son malos defensivamente. El equipo del oeste, de los que quedan vivos. Que le permite el peor porcentaje a su rival. En la post temporada. Son malos defensivamente. Y era contra Portland que estaban jugando. Un equipo que mete el triple también. Son malos defensivamente. Esa mentira nunca fue verdad. Eso es falso. Y la gente lo repite, lo repite, lo repite. Y no indaga. No indaga. El que diga eso tiene total desconocimiento de lo que está diciendo. Los Lakers son un equipo élite. Sí. Defensivamente hablando. El problema de ellos está en la ofensiva. Y mucho crédito a Lebron ayer. Que mantuvo el tempo del juego. Que le bajó posesiones. Que le bajó rapidez inteligentemente. El equipo que mete el triple, ¿quién es? Es Houston. Mientras más rápido tú atacas. Más posesiones tú le das. No, vamos a quemar el reloj. Cuando queden cinco segundos. Vamos a ejecutar. Y así tú le vas quitando posesiones. A un equipo de Houston. Que prácticamente estuvo ahí todo el partido dominándolo. Que tuvo que venir ese último cuarto. Que apareció Rayón Rondo. Y los aportes puntuales de Carl Kuzma. Que se movió muy bien sin el balón en el día de ayer. Carl Kuzma. Y eso es mucho crédito. Así que ya vamos a dejar eso. De que todos los años hay que buscar. De que cuál es el mejor de la NBA. Todos los años le buscan uno nuevo. Y al final en la post temporada. Se comprueba quién sigue siendo el rey. Y no es porque le gusta a usted. Ni porque me guste a mí. Mi jugador favorito es Chris Paul. Para que usted tenga una idea. Chris Paul. Ahora. Yo no puedo pararme aquí hoy. Como mucha gente. Que el año antepasado. No, ante Tocumpo el mejor. Ok. No, que es Durán el mejor. Ah, perfecto. El año pasado Toronto ganó. No, no. Kawaii. Kawaii no es segundo de nadie. Kawaii es el número uno. Ok. Entonces ahora tú le preguntas. No, no. No, que es LeBron. Entonces tenemos que coordinarnos. O es uno o es otro. O cómo es que cambia eso. Es diario que cambia. O sea, mañana. Si viene Nicolás Jokic. Y tiene tres partidos de 45 puntos. Se mete en el Tocumpo. Es así. O no es con consistencia. Que ese sitial se mantiene. Así entiendo yo que es. Y LeBron James tiene más de una década. Siendo el mejor jugador de la NBA. Le gusta a usted. O me guste a mí. O no nos guste. Es la realidad. Son hechos. Son hechos. Y la misma película. La hemos visto muchas veces. Un equipo de LeBron pierde un partido. Y ya el mundo se está acabando. Le hemos visto mucho eso. Y al final. Casi siempre. No siempre. Casi siempre. Termina ganando la serie. Como para mí va a pasar contra Houston. Porque los Lakers para mí es mejor equipo. Así que ya están 2-1.